El asunto relacionado con el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán permanece latente en internet y son múltiples las hipótesis e historias que surgen en relación con su vida detrás del cártel de Sinaloa. Uno de los casos que surgió a la vista de todos fue que la hermosa modelo Valeria Rubí Quiroz tuvo un pasado oscuro con el Chapo al supuestamente entablar una relación con él y pasar momentos agradables en la cama. Con lo que no contaban los usuarios era que la modelo Valeria Rubí Quiroz salió con el boxeador Saul Canelo Álvarez, lo que dejó con la boca abierta a las personas que se toparon con la inédita noticia. Otro hecho que también llamó la atención fue que en algunos portales se declaró que Valeria Rubí Quiroz, alias La Gringuita, y Saul Canelo Álvarez fueron el sustento principal en sus familias. Fuentes cercanas a Saul Canelo Álvarez revelaron que el boxeador conoció a la gringuita en 2014, es decir, cinco años después de que la exuberante chica fungiera como la media naranja del Chapo. Un giro inesperado en la trama se registró cuando se informó que mientras el Chapo estaba casado desde 2007 con la modelo Emma Coronel, la gringuita y el líder criminal daban vuelo a la hilacha. Nelsi Carrillo fue una de las periodistas que reveló que sí hubo una gran conexión entre el Chapo y la gringuita. Entre los hechos más macabros se encuentran que, al concluir la relación, el Chapo le pidió a la familia que la gringuita no pusiera un solo pie en Sinaloa, por lo que la conquista de Saul Canelo Álvarez, llegó con los años. Al resultar en un fallido romance, Valeria Rubí Quiroz se fue a vivir a Estados Unidos, lugar en el que contrajo nupcias y tuvo hijos. Fotografía Twitter con información de Nelsi Carrillo, La Tribuna y un 1-1. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Adiós!